Y Barcelona hoy contra el Sevilla de España por la Copa Interamericana y el fin de semana contra el Sevilla de Quito, Ecuador por el Campeonato Nacional. Ambos en el Estadio Monumental, donde todavía Barcelona en esta segunda etapa no conoce lo que es gritar victoria, triunfo. Lleva tres empates y una derrota. Este domingo, cuando Barcelona reciba el Nacional en el Monumental, estará en busca de su primera victoria en la segunda etapa del campeonato. Por ahora, el equipo que dirige Gustavo Costas posee tres empates y una derrota en cuatro partidos disputados. Dos de estos empates fueron en casa, 0-0 ante el Mataray 3x3 frente al Deportivo Cuenca, mientras que el empate restante fue en Casablanca ante el Liga 2-2. La única derrota se dio en Quito, ante la Universidad Católica, tres tantos a uno. Barcelona cerró la primera etapa siendo el mejor local del campeonato. Y llegó a enfilar nueve victorias consecutivas, en lo que fue un récord para el Estadio Monumental. Pero esa racha no la pudo mantener. Ahora, el mejor local del torneo Selemelec con 31 puntos, seguido del Deportivo Quito y de Barcelona con 30 puntos. Además, para esta ocasión, Costas tendrá más opciones de conseguir sus primeros tres puntos, ya que podrá contar con tres de sus nuevos cuatro refuerzos. El conductor de juego, Andrés Franzoya. El medio centro colombiano, Fabián Vargas. Y el goleador colombiano, Wilder Medina.